No hay que tapar el micrófono, por favor, no hay que taparlo, para que no esté chillando, gracias. Me da terror que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento. No me hagan envergüenza. Pláquense pues. Ey, yo no me llevo así, pláquense. Me da terror que me descubra mi segunda vida, que se me escape el nombre de ella en cualquier momento. No se da cuenta que mi ropa huele a piel a piel, me da vergüenza imaginar que se va a pelear bien. Me da gracia ser el pez, que se trago el acero, para caer entre las redes de la situación. Y enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo, si me enamorara él se ha sido mi más grande amor. ¿Y ahora cómo le hago, para apagar el fuego, que me está prometiendo y me alimenta el ego? Pero me está matando, porque a las dos las quedó. La mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón fue repartido sin derecho. Una con mi apellido esperando en la casa, y la otra contando los días que pasan. Para volver a ver en el bordal todo el deseo, con los labios hambrientos de comerlos de su beso. La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pude elegir. La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pude elegir. Mi corazón entiende el daño que está haciendo, pero me está amadrado, porque a las dos las quiero. La mitad de mi vida está perdida en un secreto, porque mi corazón lo he repartido sin derecho. Una con mi apellido esperando en la casa y la otra rodando los días que pasan, para volver a verme desbordando el deseo. Con los labios hambrientos de comerlos, eso es, la mitad de mi vida es una mentira madera, no puede elegir. Fueron lanzando a las dos, no moriría sin ellas. ¿Cómo no hay que vivirlo?